Las cositas que en esta mini recorrida que hizo esta señora Gelbes, la nueva presidenta de Vialidad, la semana pasada, vino el día viernes. Así es que ella pudo recorrer las tres direcciones que tenemos acá y también pudo palpar en carne propia lo que es cómo trabajan los trabajadores y el faltante de esta indumentaria que es tan necesaria en esta época de invierno. Producto de por ahí malas decisiones de la gestión anterior. Nosotros siempre apostamos al diálogo, siempre buscamos que las cosas se consigan, se consigan ahí por lo menos las principales, lo que es la parte de ropa, insumo y todo lo que necesita operativamente Vialidad Provincial, también la gestión que ella tiene que tener con respecto a esta ayuda que nos tiene que dar en las partes salariales porque estamos sin cobrar, no tenemos ni fecha de aguinaldo, el segundo rango de mes más o todavía no tiene fecha. También tenemos el otro grabante que tenemos dentro de nuestra institución, el faltante de gente o cómo día a día se nos va checando nuestra masa de agentes, digamos, tenemos faltantes de casi 300 agentes hoy que eso nos impide también para cumplir 100% en la parte operativa de Vialidad Provincial. Hoy creo que somos 594, cuando si Dios quiere pronto se levante esta pandemia o se normalice, hay muchos compañeros que están como pacientes de riesgo, pasarían a jubilados también, que por las cuentas son mínimo 20 compañeros menos, así que de 594 bajamos a 570 ponele y cuando tenemos que tener una grisa más o menos 860 empleados Viales en la provincia. Si nosotros tenemos la cantidad de gente y los sectores completos, podemos rendir operativamente la sociedad y sobre todo en este operativo invernal se notó muchísimo. Tenemos que tener la gente necesaria para sostener los operativos invernales por cuadrilla y en distintos sectores, a su vez los maquinistas con los basudantes, a su vez el equipo de mecánicos completo y a su vez también la parte administrativa para que estas cosas funcionen. Lo que tiene que funcionar en sí operativamente Vialidad, hoy lo está haciendo con 300 empleados menos y cada empleado, bueno, obviamente que muchas veces no se ve, ejerciendo hasta 3 funciones en distintos agentes en varios ejemplos. Mencionabas recién el tema salarial, el tema del aguinaldo, que se habla de que se va a pagar por rango. La verdad que es preocupante, es preocupante porque no es una cosa acá que uno va a decir va a aguantar el aguinaldo y listo, lo va a cobrar en cuenta. Acá lo preocupante es que la acumulación de deuda que tenemos en la espalda, eso es lo preocupante, no es que venimos de dos meses de atraso, no, venimos hace dos años. Somales estas cuestiones que la mayoría de nosotros está esperando el aguinaldo para tapar parches o deudas grandes que tenemos, lo vamos a cobrar de esta manera, no desilusione y sumado a este tipo de decisiones que vienen ocurriendo últimamente, que decir qué pasa acá, qué más tenemos que aguantar nosotros.